Toda la banda, y ruido urbano. Nos vamos a acordar de ti. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la edad de piedra. Son los que ven a la juventud como una enfermedad que se cura con los años. La juventud no la puedes parar. Si te pones enfrente te van a atrapar. La juventud no la puedes parar. Es mejor que los dejes pasar en paz. No los puedes parar. 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 Te vas porque yo quiero que te vayas. Gracias por ver el video. 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 Nos vamos a acordar de ti.